Hola a todos, mi nombre es María López Ortiz-Marsía y os voy a explicar la lección 3 del módulo 1 titulada Utilización de pipetas automáticas. Los resultados del aprendizaje es que aprendáis a utilizar y mantener las pipetas automáticas. El tema lo he estructurado en 4 puntos, el primero media de volúmenes, el segundo pipetas automáticas, el tercero utilización de las pipetas y el cuarto punto mantenimiento de las pipetas. La media de volúmenes puede realizarse con diferentes utensilios en función de la precisión y exactitud deseadas. En un laboratorio de investigación existe numeroso material para realizar volumen de líquidos pero hoy nos vamos a centrar únicamente en las pipetas automáticas que es un material cuantitativo de alta precisión. En la imagen podéis ver un juego completo que puede existir en cualquier bancada de un laboratorio de investigación. Como podéis observar en la parte dorsal de las pipetas existe un rango de números que nos indica el volumen máximo y mínimo que pipetea cada una de las pipetas. Esto es muy importante ya que no nos podemos salir de este rango, ya que si es así estaríamos pipeteando mal. Una pipeta tiene dos grandes partes, una empuñadura donde encontramos una pantalla de dígitos que nos indica el volumen que queremos pipetear, es decir, si queremos pipetear 13,5 y esta pipeta es una pipeta de 20 tendríamos que colocar en la pantalla de dígitos 13,5. El movimiento de esta pantalla de dígitos se realiza con la rueda selectora de volumen que se encuentra en la parte superior. Además en la empuñadura encontramos el eyector de puntas que nos permite eliminar las puntas de una forma eficaz y sencilla. En la parte inferior tenemos el conjunto principal de la pipeta con una punta de carga y el eyector de volumen. Las puntas de carga son diferentes según el tipo de pipeta. Esto se ve muy bien en esta fotografía. Si nos acercamos podemos ver que las puntas blancas de 0,2 a 10 microlitros son puntas blancas y se utilizan en las pipetas moradas. Las puntas amarillas que son de 10 a 200 microlitros son las que se utilizan con las pipetas amarillas. Y por último y siguiendo los códigos de color las puntas azules que van de 200 a 1000 microlitros se utilizan con las pipetas azules. En cuanto a la utilización de estas pipetas voy a destacar que existen como tres posiciones. La primera posición que es la que veis a la izquierda es la de descanso, la segunda posición es la primera posición y por último donde el eyector está totalmente hundido es la segunda posición o posición de purgado. En base a esto voy a explicar cómo se realiza un correcto pipeteo. Para empezar siempre tengo que tener el material necesario a mano. En este caso voy a necesitar una pipeta, las puntas adecuadas, un recipiente y receptor y la basura donde tirar las puntas. Lo primero que hay que hacer es ajustar el volumen con la rueda selectora de volumen como he explicado antes. Luego ajustaremos la punta, hay que asegurarse que la punta está bien colocada y encajada perfectamente. Y luego iniciaríamos la expiración que tiene tres partes. La primera parte es presionar el émbolo suavemente hasta la primera posición, a continuación sumergir unos milímetros la punta de la pipeta en el líquido y soltar con suavidad el émbolo hasta la posición de reposo que sería esta. A continuación vendría la fase de dispensado en la cual colocamos la punta de la pipeta en ángulo contra la pared interior del recipiente y receptor tal y como se ve en la imagen, presionamos el émbolo suavemente hasta la primera posición y por último volvemos a presionar el émbolo pero esta vez a la segunda posición o posición de pulgado. El último paso sería observar que hemos depositado el volumen en el épendor. Finalmente vendría la eliminación de la punta mediante el eyector que se encuentra en la parte posterior de la pipeta. La última parte del tema os voy a hablar del mantenimiento anual y diario de las pipetas, ya que las pipetas es un material caro que se debe mantener. Para ello hay que realizar un desmontaje del conjunto principal, luego limpiarlo y engrasarlo. Este proceso os aconsejo que sigáis siguiendo las instrucciones del fabricante. En cuanto al mantenimiento diario, las pipetas deben ser almacenadas siempre en posición vertical, en el soporte tal y como se ve en la imagen y en el rango de medición máximo para que el muelle que existe en su interior no se obture. Con todo esto acabo esta lección, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en próximas lecciones. Con todo esto acabo esta lección, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en próximas lecciones. Gracias. Gracias.